¿Tienes? Cinco, cuatro, tres. Enrique Martín Monreal, buenas noches. Por decir algo, imagino que en estos momentos nada o poco podrá calmar lo que lleva dentro. Bueno, pues trato de mantenerme frío, pero bueno, es mejor en estos momentos mantener la calma porque podía decir alguna tontería y no quiero. Yo creo que ha habido algunas cosas para nosotros muy complicadas, pero que tampoco ahora vamos a hablar. Lo que a priori ningún deportista afirma, que es el empate, tal vez hoy hubiera sido lo más justo. Yo creo que sí, que el equipo ha merecido por el trabajo que ha hecho, como mínimo un punto. Creo que hemos trabajado bien, creo que hemos hecho un partido intenso. Yo creo que al final el resultado justo para mí hubiese sido un empate, pero bueno, al final hasta que no pita el colegiado hay partido y cualquier circunstancia puede ir para un lado o para otro. Y ellos han tenido este acierto y se han llevado los tres puntos. Pues don Enrique Martín Monreal, no le vamos a molestar más en estos momentos tan duros, pero eso sí, Osasuna siempre os os asuna y el carácter rojillo siempre sale a relucir. Sí, gracias. Hemos estado en ese sentido como muy intensos. Estoy contento de los jugadores y continuamos, ¿no? Pues a descansar y a refrescar la cabeza un poquito. Gracias, muy amable. Gracias.